Mirá lo que le pasó a mi tía Meche, estaba llevando mate y le dice al marido Brito, te sirvo, le dice el tío, y a veces sí No pregunten por eso Te enrotran todo el tiempo el amor y por ahí te bajan el ánimo, te subestima Te dice, te podrán querer, pero por la plata, porque otra cosa te van a querer a vos Hola, económica Nunca en 41 años trajo un vuelto, nunca Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar Tu peligrosa insolencia me intervece, tu cardía me hace sonreír La candidata en tu mirada me enloquece Dime pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero flotar en cada beso entre las nubes, luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te dañen Y conservarte como una bella flor Tu peligrosa insolencia me intervece, tu picardía me hace sonreír La candidata en tu mirada me enloquece Dime pequeña, ¿qué más puedo pedir? Canta lo de la platea también, ¿eh? Vamos Quiero llenarme de ti La confianza que necesitara Canta lo de la platea también